Ya estamos de regreso en la gran final de Corazoncito Grupero Esmeralda. Estamos todavía en la siguiente ronda porque como ya lo dijiste antes de irnos al corte, faltan cuatro participantes más, pero queremos demostrarle en esta presentación que nuestro jurado merece ser los que elijan al ganador, al único ganador o ganadora de esta noche. Recuerden, la etapa fueron nueve finalistas que el jurado eligió y se eliminaron a cinco participantes. Bueno, se van a eliminar a cinco. Y en la última ronda solamente cuatro pequeñitos van a ser los afortunados, los cuales van a volver a cantar dos temas que se disputarán un mano a mano entre el primer lugar. Así que chicos, niños, chamacos, huercos, échenle muchas ganas porque los jueces, miren, yo los estuve escuchando en el corte y vienen bien exigentes. Así es, mi querido Rapita Valderrama, todos estamos bien emocionados. Falta todavía cuatro participantes, yo no sé, el jurado falta mucho talento, no sé qué van a decidir. Y bueno, ya sin más cosas vamos a presentarles al siguiente participante, él es Adán Gabriel y viene de Chimalhuacán, Estado de México. Pero antes de invitarlo al escenario, los invito a ustedes a que conozcan un poquito más de él para que se acuerden. Vamos a ver esto. Y para todos los traquequíes... No encuentro las palabras, ni besos remontrosa, quizás con esta rosa te lo pueda decir. Sabes una cosa... Haciste muy bien, me gustó la canción, cómo lo interpretaste, la manera que vienes vestido. Unos añitos más, te aseguro, y si hubieras hecho casting en la academia, te quedas, ¿eh? ¡Luis Adán! ¡Luis Adán! ¡Luis Adán! Sabes una cosa... ¡Luis Adán Sánchez se presenta en la gran final de Corazoncito Grupero! ¡Cierren las puertas, señores! ¡Vengan a la partida y que suelten a los rayos! ¡Échale! A la feria de San Marcos, de Perico Guascalientes, van llegando los valientes con su gallo cometón. Y lo traen bajo del brazo, al sonar de la partida, va a jugarse hasta la vida con la pena un espolón. Linda la pelea de gallos, con su público bramero, con su chorro de dinero y los gritos del gritón. Detorzándose de gusto, no se sienten ni las obras, no se sienten ni las obras, no se sienten ni las cantadoras, que son puro corazón. Con las plumas relucientes, y agotando picotazos, quieren lanzarse en pedazos, encuentran ganas de pelear. El hecho que cae el giro, sobre el suelo exagretado, ha ganado el colorado, que se ponía a cantar. ¡Ay, fiesta bonito! ¡Me hace el alma grito! ¡Con todas sus fuerzas! ¡Viva México, señores! ¡Viva! ¡Que su bebé es un primor! ¡Ah, caray! El grito, cierren las puertas al principio, pues yo digo, ábranlas, ábranlas, mis querida Alex Garza, porque es momento de escucharte a ti. Adán, te veo que disfrutas mucho de este género, que el mariachi es lo tuyo, lo traes en las venas, tienes un porte muy bonito, a tus 12 años estás muy chiquitito, y creo que lo único que te pondría de pero, es que en las partes que van muy rápido, te falta un poquito de dicción, o por lo menos en lo que se percibía de este lado, me falta un poquito más dicción, igual masticar un poquito más las palabras, pero traes todo el porte ranchero. Felicidades. Señor director musical Don Luis, ¿estamos de acuerdo con eso? Ok, sí, claro que sí, ahora sí estamos de acuerdo Alex. Me gustó mucho tu voz, tienes una voz muy diferente, tienes para triunfar o lograr algo, un éxito, necesitas tener una voz diferente que sobresalga de las demás. Lo que me faltó un poquito fue afinación, que ibas como navegando mucho entre las notas, hay que cuidar un poquito más eso. Gracias. Adelante Adán Gabriel, muy bien corazón, felicidades. Y el siguiente participante es un chamaco de verdad, con mucho carisma, Giovanni Alexis, que viene desde Toluca, demostrando su gran talento aquí en Corazoncito Grupero. Te invitamos a que pases al escenario corazón, y nosotros a recordar un poquito de quién es Giovanni Alexis. Soy muy contento de estar en la final de Corazoncito Grupero. Estuve ensayando mi canción para que hoy todo salga impecable, sé que lo voy a hacer muy bien. Giovanni Malváez se presenta en la gran final de Corazoncito Grupero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuánta potencia en esa voz, me encantó muy bien todo, la verdad me encantó mucho tu trabajo, excelente. Muchísimas gracias. ¿Ya? ¿Así nomás? Pues sí, qué bien. Ah, pues vámonos Esmeralda, vámonos. Gracias, Corridito Valderrama, muy bien, Giovanni Electris. Y ahora les quiero presentar a otra princesa que viene de Acayuca, Veracruz, y ella se llama Azul Deniz Pérez. Los invito a que escuchen esta voz también porque están todos increíbles en esta final de Corazoncito Grupero. Bueno, vamos a conocer un poquito más de Azul. Quiero ser el orgullo de Acayuca. Lo que más me gustó fue que me vieron en la tele y quiero ser una gran estrella. Te voy a dejar lo mejor de mí en el leccionario. Azul Deniz Pérez se presenta en la gran final de Corazoncito Grupero. Azul Deniz Pérez se presenta en la gran final de Corazoncito Grupo. Azul Deniz Pérez se presenta en la gran final de Corazoncito Grupo. Azul Deniz Pérez se presenta en la gran final de Corazoncito Grupo. Azul Deniz Pérez se presenta en la gran final de Corazoncito Grupo. Azul Deniz Pérez se presenta en la gran final de Corazoncito Grupo. Azul Deniz Pérez se presenta en la gran final de Corazoncito Grupo. Azul Deniz Pérez se presenta en la gran final de Corazoncito Grupo. Azul Deniz Pérez se presenta en la gran final de Corazoncito Grupo. Azul Deniz Pérez se presenta en la gran final de Corazoncito Grupo. Azul Deniz Pérez se presenta en la gran final de Corazoncito Grupo. Azul Deniz Pérez se presenta en la gran final de Corazoncito Grupo. California. Él es Aby Ochoa. Y los invito a que lo escuchen. Aby también tiene una espectacular voz y vamos a recordar quién es Aby. Adelante con esto. Estoy feliz de estar en proceso de recupero. Mi mamá me dice que le eché muchas ganas. Me siento muy contento y listo para ganar. Aby Ochoa se presenta en la gran final de Corazoncito Grupero. ¡Arriba, bocados! ¡Gracias! Comenzó el cariño y la gente aplaude con emoción. ¡Gracias! 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 Porque ellos venían a divertirse Venían a pasarla bien con la ilusión De levantar el trofeo Pero creo que sí la pasaron bien, Esmeralda Pero desafortunadamente hasta aquí llegaron Y todos tienen una increíble voz Y me porta el corazón, Rapita, no puedo ¿Cuál es el siguiente ya de una vez? Luis, por favor, maestro El nombre de la persona que no avanza La siguiente ronda Emiliano Aguirre Trujillo Emiliano, güero Gracias, güero Muchas gracias, güero ¿Por qué nos toca hacer eso a nosotros? No puedo, o sea Por favor, díganos El tercero ¿Ya estás lista, garza? Luego pensamos como participantes Que tenemos la parte difícil y no Esta nunca la había tenido yo La tercer Pequeñín que no avanza, la siguiente etapa es Lilian Andrea Ortega Mi querida Lilian Muy guapa ella Demostró mucho Pero como ya lo dijeron en la final Había que dar el todo por el todo Mira nada más que bonita flor Se nos va y ya no avanza la gran final ¡Qué barbaridad! Dios mío Señor mercadante Chavales, los que se me fueron y los que quedan Esto no es el fin, es el comienzo Es el comienzo de grandes oportunidades El que hayan estado aquí es que ya son ganadores Y quien va a acompañar a los eliminados es Luis Adán Sánchez Rosas ¡Wow! Un joven que le echó muchísimas ganas desde un principio Y que podría ser hasta un futuro tenor ¿No? Porque siempre ya ¡Qué vocerrón! Pero bueno Bueno, es la decisión del jurado Y ellos van a saber quién es La voz Público Yo sé que usted ahorita está en el filo de su sillón Con la palomita a todo lo que da Y vamos a escuchar Al último nombre De quien ya no avanza a la gran final Le recordamos Van a tener la opción de cantar de nueva cuenta De demostrar en la siguiente ronda Y partir de cero los cuatro que se queden Que nos digan el nombre, por favor Blanco Martínez Por favor El nombre de quien no avanza a la siguiente ronda es Y no sabes cómo me duele Es Azul Deniz Pérez Parra Azul acá, azul Azul Es difícil Es difícil Y hasta agradecemos todo el gran empeño que hiciste, azul Todos los compañeros de Más el Chercan Para darle el último adiós Pero así como Así es esto, Rafita Como es este momento tan triste Es momento de pasar a la felicidad Porque ya tenemos a cuatro Cuatro finalistas, Esmeralda Así es, cuatro finalistas Que tendrán la oportunidad de cantar Otra canción en el escenario de Corazoncito Grupero Así que vayan apoyando a su favorito ¿Quién les gusta? Roger Giovanni Alexis Amy Y Jesús Manuel La cosa se pone más difícil Y ahora sí, Borrón y Cuenta Nueva, Esmeralda Pero antes, mi querido Rafita Les cuento Que otro gran artista Comenzó su carrera desde muy jovencito Él es Christian Nodal Que tiene ahora 19 añitos de edad Y recibió disco de oro Por las altas ventas de su disco Además, fue a Rusia Para que, pues, se sintió muy orgulloso Su música se escuchara en la Plaza Roja Vamos a ver todo lo que contó A mi compañero Rafita Mi querido Cristiano Nodal Qué gusto saludarte una vez más Se cumplió uno de los sueños Que estar aquí en el Auditorio Telmex en Guadalajara Y la verdad que este es el más especial Metró Es el que es el más especial de toda mi carrera Es el que le metió más entrega Más pasión Y, pues, muchas gracias por acompañarnos La internacionalización llegó Y hasta Rusia fuiste a parar Te fuiste con la guitarra A cantar a la Selección Nacional Adiós, amor Me voy de ti Y hasta Rusia fui a parar A enfermarme, más que nada ¿Por qué? ¿Cómo que te comiste unas matruscas? ¿O qué ando viste haciendo por allá? No, este Salí enfermo de México Y me tocó andar muy enfermo por allá Y, pues, qué chance Andar a ir al doctor Y decirle Oiga, me duele Me duele Ya me duele la panza Este, no Pues me enfermé Muy, muy feo, la verdad Lo único que salvó el viaje a Rusia Fue estar con la Selección Que fue algo que nunca se me olvidaba Y lo disfruté mucho Mucho estar por allá Un éxito de adiós, amor Lo cantaban los mexicanos Y lo cantaban los rusos Los alemanes Y toda la gente ahí en la plaza, ¿no? Y la verdad que estoy muy contento Cuando de repente Este, pedían mi música Cuando de repente también me saludaban Me pedían la foto Muy bonito Porque uno se espera que llegue hasta allá, ¿no? Entonces, gracias a toda mi gente Que nos topamos por allá No hay cierto temor Ciertamente de nada más ser Un solo éxito O que simplemente Cristian Odal No trascienda haciendo otras cosas La canción de Dios, amor Yo no creo que otra de mis canciones Que tengo ahorita la supere Ni tengo la expectativa de esa No, Dios, amor Es una canción que tiene magia Por todo lo que ha pasado Siempre es un gusto platicar contigo ¿Qué viene para ti? Sacamos un nuevo disco Este, me voy a meter más Como productor Desde los videos Hasta de mi música Entonces, este Van a ver Varias facetas mías Que no me han visto antes Y Corazón Espero que me acompañen Y a toda mi gente Corazón lo espero Muchas, muchas gracias Muchas gracias, canal Por acompañarme en esta etapa Tan bonita Mi querido Valderrama Solo quedan cuatro participantes Y el primero Viene desde Pequi del Río Es mi querido Jesús Manuel Abrióle Ayudos Ándele Y le invitamos a pasar al escenario Porque él nos va a interpretar Una canción muy bonita Con el mariachi Fiesta de México En vivo Completamente en vivo Escuchen Él es Jesús Manuel Ya me voy para otra tierra Tú te quedas chiquitita O si quieres ir conmigo Anda, traes tu madrecita Te despides de tu papita Y también de tu mamita De tu hermana y de tu hermano De tu hermana y de tu abuelita Y me contestó mi amor Como queriendo llorar A mí por el viejito No lo puedo abandonar Porque la música Porque la música se disfruta mejor en vivo Agradecemos al mariachi Fiesta de México Y ahora sí, Blanca Martínez Tu opinión Me encanta, Jesús Manuel Tu carisma es innegable El pasito que haces Me encanta Pero hay que cuidar mucho, mucho La afinación, mi amor Sí, gracias Te divertiste Pues pásale allá con Esmeralda, padre Eso, es lo importante Ahora viene ¿Te ayudo o te puedes subir tú solito? Bueno, el siguiente participante Es un niño también que canta hermoso Giovanni Alexis Lo invitamos a que pase al escenario Ya ustedes lo conocen Cantando completamente en vivo Nuestra música regional mexicana Adelante, mi querido Giovanni Ay, 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 chiquinita Y ya no me hagas sufrir Ya me canso De llorar Y no amanecer Ya no sé Si maldecirte O por ti rezar O por ti rezar Tengo miedo De buscarte Y de encontrarte ¿Dónde me aseguran Mis amigos Que te vas Hay momentos En que quisiera Desbocarme Y arrancarme Y arrancarme Y arrancarme Y a los clavos De mi pena Pero mis ojos Se mueren Sin mirar tus ojos Y mi cariño Con la aurora Te vuelve A buscar Y agarraste Por tu cuenta Las parrandas Muchas gracias No me hagan esto ¿Dónde quedó La paloma negra? ¿Dónde? ¿Dónde, mi querido Luis? Qué bárbaro Qué actitud Qué carácter Qué bonita presentación Me gustó mucho Con la excepción De que nos perdimos Bastante Ahí por los tonos Tuvimos varias fallas Un poquito de inseguridad Pero en general Muy bien Adelante, Giovanni Vamos conmigo Pasa tu llorar, corazón Muy bien Esta no es una canción fácil Paloma negra Y lo hizo muy bien Entonces Les presento Al siguiente participante Él viene desde Tijuana, Baja California Eidy, a trae porre Y toda la cosa Te invito a que pases Al escenario María Che Fiesta de México Acompaña Él es Eidy Ochoa ¡Aplausos! 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 Esmeralda Aquí en El Escenario De Corazinitos Grupperos Esmeralda Vamos con ti Así es Rafita Nos falta Un último participante Que se llama Roger Pascoe Él viene desde Coza Rica, Veracruz En mi nombre de vos ¿Aplausos? Así es Entonces le invitamos A que pase al escenario Porque él nos va a interpretar Una canción muy bonita Con la banda San José Adelante Nos Dusa en el radio Por ti Dejé de hacerle gestos a la tequila Me hice un experto en la bebida Gracias a tu desprecio Ahora sé lo que es llorar por dentro Por ti Mi orgullo se ha vuelto una botella Mi cielo tiene más pobres que estrellas Haberte conocido ha sido la peor de mis tragedias Borracho de amor De bar y bar me voy viviendo tu recuerdo Perdiendo los modales y el dinero Acabo sin sentido Besando tu fantasma en un rincón Borracho de amor Porque te amo y tú te sientes la gran cosa Lo que me falta esto es lo que a ti te indiosa Y yo que solo tengo De oro este loco corazón Que me emborracha de amor Que me emborracha de amor Orgullosos, orgullosos Deben de estar en Poza Rica, Veracruz Donde es oriundo nuestro querido Roger Pero pues ahora sí ya conocimos a todos los semifinalistas Vamos contigo Rafa Mercadante Porque queremos saber tu opinión Mi querido Roger no es Poza Rica Es Poza Gosa Con tu voz hermano Qué bárbaro, mis respetos Tuviste a ser tuya la canción No estuviste imitando a Edwin Así que muy pero muy bien Bien colocada Bien las transiciones Bien tu respiración Muy bien, pelado Felicidades Pues ahí está Ahora sí señores y señores Mi Roger Qué bárbaro te fuiste a lo grande Pero pues bueno Al regresar del corte Conoceremos dos nombres De los dos muchachos Que se van Así que esto Está más tenso Mi querida Esmeralda Porque tendremos a dos finalistas Así es Y quedó Rafa Los nervios de punta ¿Quién será? Heidi Jesús Roger Giovanni ¿Quién les gusta? Allá en casita Descúbranlo ¿Quién ganará? Al regresar del corte Ya volvemos Yo empecé desde los ocho años Y anduvimos yo y mi papá Tocando puertas A veces tocábamos en festivales A veces en algunas ferias Allá en México Entonces A veces hay malos comentarios O cosas que a veces A uno le daban para abajo Y pues todo el tiempo Mi papá No, no hagas caso Este Tú sigue adelante Si es lo que tú quieres hacer Y si hay cinco personas Que te aplauden Y una persona Que te dice algo malo Pues este Tú vete por el Por el lado Este bueno Y por la gente Que te está apoyando Mi corazón Es superero Me gusta bailar banda Porque soy muy fiestero Mi corazón Señor, señora Esta noche Se pone cada vez mejor Y estos pequeñitos Vienen con toda la energía Y con las ganas de ganar Pero llegó el momento De conocer A los dos últimos Eliminados De esta noche Mi querida Esmeralda Guapísima Gracias Así es, Rafita Tristemente Dos de estos pequeñines Serán eliminados Pero no se desanimen Porque lo hicieron muy bien Los cuatro ¿Ok? Y bueno Van a seguir trabajando Creciendo Esto apenas comienza Querido jurado La decisión Yo sé que es muy difícil Mira Tócame por favor Estoy a punto de colapsar Del infarto Que estoy Para recibir Pero Jurado calificador Queremos saber El nombre Del niño Que no avanza A la gran final El niño Que no avanza Ok El niño Que no avanza Es Jesús Manuel Alaniz Martínez Ven a la mano Mi querido Chucho Con la cara Que lo recibió De sorpresa Energía Pero vean Como todos Sus compañeros Van y se arriman Porque la verdad Lo que hemos vivido Esta noche Es muchísima buena Viva entre los compañeros Cuarto lugar Muy merecido Tu cuarto lugar Corazón Lo hiciste increíble Ok Venga Venga Que bonita sonrisa Así es como Me tiene que retirar Uno de la contienda Esmeralda Así es Pero bueno Es momento De conocer Al último Que no avanza La final Y que por lo tanto Se queda Con el tercer lugar Así es Se queda Con el tercer lugar Claro Es un ganador Pero esto está muy reñido Y nos tuvimos que decidir Por Giovanni Alexis Giovanni Alexis ¡Giovanni Alexis! Muy bien Lo hiciste Giovanni ¡Wow! Felicidades Corazón Orgullosos Deben estar allá En el tercer lugar En el tercer lugar Hermoso Cantas increíbles Y que los lectores van a interpretar Es Adiós amor De Cristiano Dal Así que pues bueno Vamos a comenzar Adelante Pues el primero Es Roger Pascoy Muchísima suerte A los dos Se queda En el escenario Roger Y tú ahorita Pasas corazón Pásale Eddie A tu lugar No primero Roger Roger te quedas Te quedas tú En el escenario Ay perdón Yo estoy tan nerviosa Y Eddie se queda En el lugar Estamos listos Dale Roger Con todos Miro en tus ojos Que no eres feliz Y tu mirada No sabe mentir No te canso Continuar así Si no me amas Es mejor para ti Desde este tiempo Ya nada es igual No eres la misma Y me tratas mal Y ante mi Dios Te podía jurar Cuanto te quise Y te quiero Todavía Adiós amor Me voy Me voy de ti Y esta vez Para siempre Me voy sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Me dejaste una vez Me dejaste una vez Y no voy a creer Cómo me duele Perderte Me resignario La vida ¿Por qué me fallaste? ¿Por qué me fallaste? ¿Por qué me fallaste? Los dos Los dos van a tener La misma oportunidad La misma canción Y que vayan teniendo El mismo tiempo Para que no haya De que hubo preferencias De otro lado Ustedes ya los escucharon Así que es momento De que Roger Pase a su lugar Y ahora sí Es el turno De A.B. Ochoa Que nos va a cantar Igualmente Adiós amor De Cristian Nodal Adelante Miro tus ojos Y no eres feliz Y tu mirada No sabe mentir No tiene caso Con tu voz Así Si no me amas Es mejor partir Desde ese tiempo Ya nada es igual Tú no eres la misma Y me tratas mal Y hoy de mi Dios Te podría jurar Cuanto te quise Y te quiero Toda mi vida Adiós amor Me voy Y esta vez Para siempre Me lo hiciste una vez Me lo hiciste creer Como me duele perderte Pero sin olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Esmeralda Esmeralda Wow Mismo tiempo Misma canción Para que no haya problemas Así es Y que Guadarrama Me enchina la piel Los dos Están bárbaros Que vocerrón Pues efectivamente ¿Qué les parece Si le damos tiempo A nuestro jurado Para que tomen La mejor decisión Para conocer Al ganador De Corazoncito Grupero Esta noche Mientras tanto Vamos a conocer La trayectoria De un niño Que por supuesto Así como nuestros finalistas De Corazoncito Grupero Nació un exitoso Y por supuesto Nos cuenta Una de las carreras Más envidiables Dentro de todo El género musical Así es Estamos hablando De Luis Miguel En una historia Que debe contarse Hoy con motivo De la gran final De Corazoncito Grupero Hablaremos sobre Un niño Que nació estrella Pues con tan solo 11 años Logró conquistar A todo el público Su peculiar forma De cantar Y personalidad Lo llevaron a convertirse En uno de los artistas Más importantes De América Latina Actualmente Cuenta con casi 40 años De carrera artística Múltiples reconocimientos Millones de discos vendidos Y exitosas presentaciones Él es El Sol de México Luis Miguel Y esta es una historia Que debe contarse Para sorpresa de muchos Luis Miguel Gallego Basteri Nació en Puerto Rico Un 19 de abril De 1970 Es hijo del cantautor español Luis Rey Y la italiana Marcela Basteri Es el mayor de tres hijos Y sus hermanos Son Alejandro y Sergio Debido a la profesión De su padre Viajaban mucho Sin embargo En los años 80 Llegan a vivir a México País que sin saber Le cambiaría la vida Para siempre Con problemas económicos Debido a la falta De éxito En la carrera De Luis Rey Y al observar Las cualidades musicales En su hijo El cantante decide Dejar a un lado Este proyecto Para dedicarse de lleno Al de Luis Miguel Porque en 1981 Se presentó Por primera vez En televisión En un programa En Ciudad Juárez En la carrera